Chereke, 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 chereke Mami no te asustes, que malo no es, te invito a mi bien, te invito a beber Tequila, rojo y cerveza, lo que tú quieras que se suba la cabeza Brindemos por ti, brindemos por mí, brindemos por el mundo, salud pa' vivir Brindemos por ti, brindemos por mí, brindemos por el mundo, salud pa' vivir ¡Arriba a la cañita! ¡Jugada a la cañita! ¡Jugada a la cañita! ¡Jugada a la cañita! ¡Con mucho movimiento! ¡Jugada a la cañita! 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 ¡Jug ¡Suscríbete!